los mighty robots es el siglo 23 en un futuro lejano en el cual en la tierra conviven extraterrestres y robots la gente de la tierra se ha unido junto con otras razas alienígenas pacíficas para promover la paz en toda la galaxia formando los planetas unidos como parte de los planetas unidos la patria galáctica un cuerpo de agentes de la ley trabajan para mantener el orden bajo el liderazgo del comandante rondo sin embargo una poderosa organización criminal llamada shadow pretende destruir tanto la poderosa organización criminal como la unión de planetas este show hizo mucha referencia a series contemporáneas y antiguas hay algunos episodios donde se hace referencia al adamantium de marvel comics y otro por ejemplo es que la patria galáctica está dirigida por extraterrestres que se parecen misteriosamente a los vulcanos de viaje a las estrellas los robots que es un anagrama de robots se basa esencialmente en cualquier otro robot de la serie japonesa a diferencia es que estos al unirse en un robot más grande no pierden su esencia no dejan de ser ellos mismos a diferencia de otros robots en donde se mantienen en una se convierten en una solamente como es el caso de devastador en los transformers log fascinos en un Pulido en la segunda primero mi Wallahua un poco de Teenage��게 es la que es tu canal deیکla es un gran desigualdín tenemos el somebody que lo dej need deormir hemos realizado un muy estable buro un pueblo y